Tiene la del CSP de los Cobos en contra y tiene la de haber intentado colar como cabeza del CNI o volando por encima del CNI a Pablo Iglesias, o sea, cuidado, ¿eh? Pero yo... Solo de esa época, luego viene todo lo demás que ha seguido teniendo sentencias en contra. Totalmente, pero yo, ya que ellos hablan de que incluso con la Fiscalía Anticorrupción diciendo que no hay nada, nada, que se le pueda llamar caso Isabel Díaz Ayuso, ni caso Tomás Díaz Ayuso, dicen, pero el hermano, el hermano, bueno, pues yo he cometido la maldad de decir, vamos a hablar de hermanos y familiares, a ver si hay casos, ya que les gusta a ustedes tanto, señores de la izquierda, la ética y la moral, vamos a hablar de otro tipo de casos, otro tipo de escándalos que afectan a hermanos y demás familiares, y me he puesto a mirar, oye, el ex marido de Mónica Oltra, caso abusos sexuales, están ustedes como para hablar, ¿verdad? Caso marido de Nadia Calviño, caso fondos europeos, Nadia Calviño gestiona los fondos europeos y ¿quién los solicita? El marido de Nadia Calviño. ¿Y los obtiene? Los obtiene, oiga, no está nada mal, ¿verdad? Vale, caso esposa de Juan Espadas, enchufada en el caso FAFE, 84 personas enchufadas, ahí con influencia de la Junta de Andalucía, ¿y una de ellas quién era? Anda, resulta que la mujer del que acaba de ser candidato socialista en las elecciones andaluzas de Juan Espadas, por cierto, está imputada, con lo cual creo que podemos hablar claramente de caso. Los padres de Pedro Sánchez, oiga, es que esto ya está en un inicio de tramitación judicial. Caso Playbol, ellos le ceden la gestión a una persona y esa persona recibe determinadas ayudas y líneas ICO. Hombre, no está mal, ¿verdad? Caso hermanos de Chimo Puig, casos subvenciones, más de un millón recibido. Anda, se podrían haber acordado estos hermanos. La mujer de Pedro Sánchez, aquí no hay nada judicializado, ya lo adelanto. Oiga, pero una persona y acaban ustedes de ética y moral, ¿cómo se lleva esto de conseguir cargos universitarios de directora, codirectora, directora de la cátedra de transformación social, directora de un máster sin titulación universitaria? ¿Cómo se lleva? ¿A esto cómo le llamamos? ¿Ha entrado por la rampa normal? ¿Sí? ¿Toda persona sin titulación universitaria en la universidad pública, muy pública, complutense, consigue cargos de estos? ¿O estamos en un caso de enchufismo como la copa de un pino? Caso hermano de Pedro Sánchez, yo es que de este no me quiero olvidar, porque la gente se olvida. Él cambió el nombre, tenía un nombre artístico, David Azagra, decía David Azagra. Bueno, pues era el hermano. Él sabrá por qué hasta utilizaba otro apellido. Bueno, pues resulta que estaba enchufado en los conservatorios de la Diputación de Badajoz. También lo consiguió, cambiándose el nombre, también lo consiguió por sus dotes musicales o lo consiguió porque era el hermano. Bueno, pues puestos a hablar de hermanos, hermanos, maridos, esposas, padres, tenemos de todo. Anda, y todos para un lado. No, pero el que importaba era el hermano de Díaz Ayuso, que la Fiscalía Anticorrupción dice que no hay nada de nada. Anda, que van ustedes finos.